Carolina, ¿tienes tiempo para que me ayudes con algo? Claro mamá, dime qué necesitas. Imagínate que tu tía conoció un amigo en España por Facebook y me pidió que le aconsejara cómo darle a conocer nuestro país a su amigo. Uy mami, menos mal me preguntaste para que mi tía nos haga quedar bien. En ese tema sí soy toda una experta. Y es difícil. Es muy sencillo. Podemos empezar por YouTube. Por ejemplo, mira este video. Uy carito, esto está muy bueno. Y mira todos los videos con reseñas y temáticas promocionales de Colombia. Además, su amigo es profesor de geografía y quiere venir a conocer Colombia. Pues entonces le podrían compartir enlaces más específicos. ¿Ves mami? Si le das clic a cada tema que se encuentra en la columna del lado izquierdo, puedes conocer algo de nuestra historia, símbolos patrios y geografía, entre otros temas. ¡Qué fácil es conocer Colombia de esta manera! ¿Qué más podríamos sugerirle a tu tía? Mami, también podemos mostrarle un poco de las regiones naturales en esta página. Ahí encontrarás videos y mucha información de nuestro hermoso país. Y si están interesados en visitar nuestro país, también sería bueno que vean información que detalle toda la variedad que hay en nuestra cultura. ¡Claro! Pero ¿y si está interesado en algún lugar en específico? Entonces puede visitar los sitios web de los departamentos de Colombia. Basta con escribir en la barra de direcciones del navegador www.nombre-del-departamento.gov.co y de igual forma con los municipios. ¡Carito! Esto está buenísimo. Hasta para uno que muchas veces no sabe ni de su propio país. O para conocer otros municipios o departamentos. ¡Muchas gracias! Inspírate conociendo muchas cosas más. Únete a la Redvolución.